El golpe de estado del 11 de septiembre no deja de ser una posición política equivocada o no, pero no deja de ser una posición política. Lo que pasó en Chile el 11 de septiembre de 1973 también fue una posición política. ¿Quién le da, organiza el golpe de estado en Chile? Lo organiza Estados Unidos, organiza Estados Unidos el golpe de estado en Chile, alimentando, criando, formando, comprometiendo a un grupo de militares chilenos encabezado por un militar que Allende le dio varias categorías. Pero Estados Unidos, con su mala fe, en su forma en que ellos se han manejado con los países del mundo, cuando tienen intereses de que el gobierno que está ahí, ellos quieren que ese gobierno le sirva en todos los aspectos, en el económico y en el político. De no hacerlo, Estados Unidos le enfrenta, como hizo con Honduras, que invadió, Estados Unidos invadió a Honduras en más en cinco ocasiones, porque le interesaba algo de Honduras. Estados Unidos invadió a la República Dominicana en tres ocasiones, y que la gente dice dos, fueron en tres. En el 1904, Estados Unidos invade a la República Dominicana tomando las aduanas, trayendo empleado norteamericano para ocupar las aduanas y cobrar los impuestos por asuntos de extranjerismo, de cosas del extranjero, y cobrarse un supuesto dinero que le debía Estados Unidos, que le debía República Dominicana. La historia dice que protegiendo a esos empleados, aquí habían 800 militares. 800 militares prácticamente es un ejército con relación a lo que no existía aquí en República Dominicana, que eran, ¿qué será? Cosas no formales. Invaden en 1916 para imponer un gobierno que le modificara una serie de cosas. Estados Unidos invaden en 1916 y en el 1965 vuelven a invaden porque el gobierno de Juan Bosch había sembrado algunas semillas hacia cosas revolucionarias y hasta una defensa al nacionalismo nacional. Estados Unidos invade. Estados Unidos interviene fuera de su país y organiza y motiva la Primera Guerra Mundial que se produce en Europa. Estados Unidos interviene y motiva para que se produzca la Segunda Guerra Mundial. ¡Estados Unidos! Entonces, ¿quién organizó la actividad del 11 de septiembre? Un hombre, Osama Bin Laden, que descendía de una familia económicamente rica, de un papá ingeniero y de una familia rica como Osama Bin Laden y con formación profesional y con formación ideológica y además religioso, defensores de su filosofía y de su religión. Osama lo prepara en Estados Unidos porque él vivió en Estados Unidos. Su hermano inclusive creo que aún todavía vive, que es ingeniero, en Estados Unidos con todo su papel y Osama dominaba varios idiomas, entre esos de los países árabes de donde él era originario y también dominaba el inglés. Pues Osama, sepan ustedes, que quien lo preparó militarmente, en todos los sentidos, lo convirtió en un técnico para combatir a los soldados que estaban en zonas árabes, a los rusos, a Osama Bin Laden, quien lo prepara es Estados Unidos. Luego, Osama Bin Laden toma conciencia y entiende que Estados Unidos no es el aliado que defiende a un país, sino que es un gobierno, un estado que se defiende a sí mismo. Y Osama Bin Laden aprendió lo que los japoneses planteaban en la Segunda Guerra Mundial, entiéndase, en el 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial, que ahí estaban de frente, a Alemania, encabezada por Hitler, y estaba como enemigo de Estados Unidos, en Inglaterra y de Europa, los japoneses. Los japoneses, históricamente, han sido una raza inteligente, muy trabajadora y muy definida en qué cosas quieren, y, además, muy atrevido. Y los japoneses, en el 1945, decían, Estados Unidos le gusta hacer la guerra en otro país, pero no en territorio de ellos, decían los japoneses. Estados Unidos hace guerra, mata gente y hace que se maten gente, no en su territorio, no en Chicago, no en Washington, no en Kentucky, no en Orlando, no en Nueva York, no en el Bronx. Estados Unidos hace guerra en los países árabes, en los países de América, como en Honduras, en República Dominicana, en Cuba, pero no en su propio territorio. Y Osama Bin Laden decide y dice, vamos a hacerle la guerra adentro, adentro de Estados Unidos. Y prepara a estos jóvenes, con esa fe media rarísima, que entienden que si se mueren intentando un objetivo de guerra, político, van por donde Alá, y preparan ese golpe, donde ellos estaban conscientes que iban a morir. Pero Osama, esa religión musulmana, chiita, convencido, convencionalista, convencido total, preparan el 11 de septiembre con el objetivo de hacerle la guerra a Estados Unidos adentro de Estados Unidos. Y ahí logran la muerte de infelices 3.000 donde iba a haber el golpe duro era en Pennsylvania y en el mismo Capitolio que apenas llegó a quemar una partecita del Capitolio donde está el presidente. Entonces, el pueblo norteamericano, a partir de que los árabes comienzan a hacerle la guerra adentro de Estados Unidos, le dijo a los gobiernos, nosotros no vamos a poner nuestros hijos a convertirlos en soldados. Y ustedes saben qué cosa en medio de esa tragedia humana que Estados Unidos ha frenado la guerra de los países árabes, solamente le queda a Afganistán y de vez en cuando flojan a Afganistán cuando los árabes le dicen tenemos mil terroristas dentro de Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Que yo tuve la la suerte de estar en uno de mis viajes que hago cada tres años, cuatro, a Estados Unidos que tomando el tren el tren está lleno de vigilantes norteamericanos después del 11 de septiembre y solamente los trenes en sitios normales vamos a llamarles pero son sitios amenazados por los árabes eso ha hecho que el norteamericano se meta en miedo y le esté sugiriendo a los presidentes de Estados Unidos miren no jodan con otros países porque quieren hacerle la guerra aquí adentro y comenzaron a salirse norteamericanos a irse a vivir a Jamaica pero americanos con dinero entonces se ha entendido que Estados Unidos tiene que frenar esa guerra fuera de los países fuera de los países porque el mismo pueblo norteamericano la idea de que hagan guerra en otro sitio y que ese otro sitio diga vamos a hacerle la guerra adentro nos vamos a hacerle la guerra